¡Botella Verde! ¿Dónde la coloca? ¿A dónde va? ¡4.000 soles! Este champú nomás Vamos a ver ¡Tres, dos, uno! ¡Patricio Maroni! El juego ha terminado por 3 a 0 Lo han ganado los guerreros a lanzar el lado ¡Lanza que está listo! ¡Me encanta este juego! ¡Nos encanta! ¡Lanza, lanza, querido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ceno! ¡150 puntos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, muy bien! El marcador 1.800 para los combatientes ¡1.450 para los guerreros! ¡Se cerraron los puntajes! ¡El equipo ganador es el equipo de los combatientes! ¡Muy bien! ¡Eirán por un gran premio! ¡El Coloso de Pachacama! ¡Una vez más ha ganado! Así que tenemos la posibilidad de darnos este premiazo El premio es nuestro La pregunta es ¿De qué premio estaremos hablando, Mister? Eso quisiera saber, señor Uno de los combatientes Podrá llevarse ¡4.000 soles! ¡Ay, ay, ay! Se pone bonito, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡4.000 soles es el premio! Uno de los combatientes Podrá llevarse a casa esa cantidad Y los conductores no... ¡Muy bien! ¡Vayan haciendo una fila, por favor! ¡Muy bien, chicos! Los integrantes del Rojo y Verde Primero Hugo, el capitán ¡Combatientes! Después Mario Hugo, Mario Hugo y Mario ¡Suerte, chicos! ¡Se lo merecen! Luego... ¡Ugo, Mario, Karen! ¡Va Carena! ¡Facundo! ¡Raúl! ¡Y Santiago! ¡En ese orden! ¡Muy bien! Vamos a explicar un poco en qué consiste este juego Porque solamente uno ¡Uy, Rorito, por acá! ¡Venga, por favor! ¡Rápidamente! ¡Vaya, vaya! ¡A ver! ¡Tatia, por favor! Ustedes váyanse a su casa, no más gracias ¡Eres el equipo que ha ganado! ¡Muy bien! A ver... Estas botellas deberían de estar abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Acá... Acá adentro... A ver... Chicos... Todas estas botellas tienen que ir acá al costado ¿Por qué? Porque ahorita vamos a develar Y hay exactamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho botellas que están acomodadas En una posición respectiva ¿Ya? Y esa posición Tendrán que tratar de adivinarla En este caso los combatientes Colocando la botella donde crean que coincide Con la que se va a encontrar aquí abajo Por favor Si podemos Develar Abramos, por favor ¿Hay que abrir? Señor, abra Bien Vamos a ver Ahí está Lo que... Quien cierre y coloque todas las botellas En el mismo orden que están acá Se llevará esos cuatro minutos Por favor, coloque una botella Empieza Hugo De champa nomás De mucha suerte Vamos Hugo Yo le diré si está bien o no A ver si coincide A ver El color No coincide No coincide, se va Siguiente Mario Vamos Vaya memorizando también Bien Vamos A ver, a ver Crean en su intuición Eso A ver No coincide No es Acuérdense chicos Los que están atrás Vaya memorizando Donde no va esa botella Ya que juego a la misma, ¿no? A ver Karen Y... No coincides Vamos con la siguiente Macarena Hay cuatro mil soles de juego Quien cierre ganará los cuatro mil soles A ver No coincide No coincide Vaya memorizando chicos En el fondo Guacho No coincide Vamos, vamos Raúl Vamos Raúl A ver Raúl Coincide Sigue jugando Raúl Sigue jugando Va la primera botella Vamos a ver Esto es suerte También es intuición No No Regresan a su sitio Por favor Raúl Regresan acá a la mesa Chicos recuerden Vamos Santiago Memoria, memoria Recuerden donde no es Viene Santiago Exacto No No coincide A su sitio Ya sabe que son cuatro mil soles que están en juego Solo uno se llevará ese premiazo Vamos Hugo No Ay Hugo Regresan a su sitio Mario Vamos Mario Vamos Coincide Vamos con la siguiente Sigue, sigue Verde Vamos, vamos Uy no No coincide Regresan a esa botellita Ay, ay, ay Yo iría para que sigan jugando con la misma Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos Coincide Vamos, vamos Vamos Karen Son cuatro mil soles que están en No No coincide El que cierre ganará los cuatro mil soles Cuatro mil soles Mire Mister Vamos Macarena Vélez Acá No No coincide Vaya memorizando donde no coincide Facu Facu parece ser Y no No coincide Pero podría ser solamente uno Vamos Raúl Raúl Coincide Vamos Raúl, continúa Son cuatro mil soles que están en juego No Regresala por favor Y quedan cuatro botellas Ay, ay, ay Parece fácil Pero esto no es pura intuición ¿Te hago? Memoria No coincide No coincide No Quedan solo tres botellas Son cuatro mil soles No No coincide Regresa por favor la botella Regresa la botella ¿Qué chances para ti, Huguito? Gracias ¿Qué chances para ti, Hugo? Cuatro mil soles Solo tres botellas para ti Piensa bien, Hugo Son cuatro mil soles que están A ver, pero El juego podrían ser de cualquiera de un... No No coincide No coincide Estará por favor a su sitio Vamos, Mario Cuatro mil soles el juego, Mario Se resca la cabeza Cuatro mil soles Botella verde Botella verde ¿Dónde la coloca? ¿Dónde la coloca? Sí, no, sí, no ¿Dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Piense, piense, piense Cuatro mil soles De champú nomás Vamos a ver Si la coloca o no la coloca Ay, ay, ay ¿Qué dice tu intuición, Mario Rivarren? ¡Oh! ¡Sí, no, botella! ¿Y ahora? Sí A ver Cuatro mil soles ¡Oh! Parece que Mario Se lleva cuatro mil soles para Mario ¡Oh! ¡Sí, papá! 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 ¡Se lo llevo a Mario! ¡Felicitaciones! Estamos, nosotros Estamos Gracias por ver el video.